El baile ha comenzado, allá con San Diego del entero Que tumba toda la selva, en el final de un bombo de vuelo Que tumba toda la noche, a dulce brillos de las estrellas Bailaba la telecita, que era la mar, que era la reina Rochecita, santiagueja, saliente por el noche de planta La luna sobre el del monte, el reo brillante se desparraba El baile, la telecita, santiagueja, saliente como las flores Y gana, la paisanada, el moro chata de amores Que buscan al pobrecita, tarde la danza, lejan por suelo Sus bolleras remolinos, los pies de canso, los bos de fuego Que descita, te descita, que ha vuelto nubia, que ha vuelto nuna Que ha vuelto flor de los campos, que ha vuelto brisa, que me perfuma Y la reina, mi beer, la pata, la 불plastía, saliente como las flores Y gana, la paisanada, el moro chata de amores ¡Gracias!